que la que hay mi gente bienvenidos a draco rd la plataforma que te cerca a dios y luego a tu artista favorito mi gente suscríbete comenta y dale a este gran contenido contenido de alofoque y luini corporal ya que ha mencionado que yo soy la réplica de luini alofoque dios de libre déjame entonces hacer lo que hace alofoque la que se arranca aquí se pone la gorrita aquí dios hacia el micrófono y bienvenido muy gente en esta ocasión nos encontramos aquí con el pastor de óleo y eso sí se tiene que quedar el pastor de óleo nosotros más viejo de la cuenta una pregunta hay algo en las redes que se ha quemado sobre los rabacucos yo creo que hablemos un poco de los rabacucos y es que los rabacucos como que son aceptados y a la vez como rechazados por los cristianos si son aceptados a la vez rechazados los cristianos son muy buenos para coger los memes de los rabacucos y compartirlos pero cuando le dicen y te invitaría a un rabacucos cuatro iglesias te dicen no bueno mira tú va a poner claro hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con ellos ajá sí sí hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con ellos hay más pro y contra en cuanto a su perspectiva bueno yo no estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas porque ellos sacan de contextos muchos versículos ejemplos mucho no me llega uno a la mente pero si yo te puedo más para antes mira aquí yo soy yo soy podría decir que yo soy fanático de el batón adrián rodríguez de este lado el gol de ala y el gol de y suelo al club muy grande si suelo publica mucho meme de él o no mucho meme yo sólo publica mucho vídeo de él de lo que él hace yo lo comparto lo comparto en mi en mi tiktok personal y la persona creen ya creen que el perfil es de él porque tengo más vídeos de él entonces muchas cosas de las que las personas mencionan es que él no se saca el diablo de la boca que los dele nada más misioneros no no porque tú te vas para el diablo que el diablo te va a llevar si el mundo entero contra él sí en realidad ellos tienen un método de predicar la palabra que no 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 se parece a jesús no se parece a jesús y sacan de contexto muchas cosas porque cuando la palabra dice de que de que el mundo nos aborrecerá ajá ellos entienden que el mundo no va a aborrecer porque nosotros le vamos un lío al mundo me entiende pero el mundo no va a aborrecer porque no está de acuerdo con lo que nosotros predicamos no porque nosotros lo vamos a enfrentar a ellos así se pone él cuando la gente le dice que él no es cristiano que hagan lo que ustedes quieran que digan lo que usted quiera la gente le dice lo mismo que él le dice a los demás cristianos exacto entonces por ejemplo sabemos que es que hoy en día para predicar la palabra del señor a las personas que no son cristianos que fueron cristianos por esa razón se apartaron cuando ven estos tipos de pastores así y miembros de su iglesia es como medio chocante para ellos si es chocante porque no todo el mundo digiera la palabra de esa manera o sea cuando tú tienes una persona que te dice perro yo lo oído dice para poner mal collaros y le han dicho perro al bar a un pastor o sea muchísimas cosas hijo del diablo eso normal para ellos se entiende pero una pregunta tú quieres que yo deje de ese hijo del diablo pero no me mencione tanto eso o sea que es lo que tú quieres yo tú debería decirme hijo de dios desata esa palabra sobre mí bendíceme con esa palabra para la palabra o sea que que deberían de cambiar los rabacucos en cuanto a su personalidad en las redes sociales mira lo primero para mí que ellos deben de cambiar es que tienen que ellos entienden que memorizarse un versículo ajá es porque son muy buenos memorizados son los mejores ajá ahora ellos entienden que memorizar versículos lo hace a ellos saber biblia y no es así lo mi consejo más grande a ellos que no lo van a tomar porque para ello yo soy del diablo atención a mi pastor mi goldi mi consejo mi consejo no al goldi no mucho respeto para no 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 porque por ejemplo el gol y el que a él más famoso le encanta buscar el gol y el más famoso atención a y para todo el gol no yo lo que les recomiendo que que puedan prepararse más en la palabra de que puedan si pueden coger un curso más intensivo de teología si pueden prepararse a nivel de seminario un poco más sería muy bueno porque hay muchos versículos que sacan de contexto y lo predican entendiendo que tienen razón sobre ese contexto y no es así ok entonces bueno yo vi a un pastor de ellos en un programa que dijo que maría no era la madre de jesús para que tú tengas un ejemplo y no recuerdo bien el versículo que cogió como respaldo pero cuando dijo el versículo ese no era el contexto del versículo inclusive quien le responde a él que no es cristiano es el que tiene el contexto real del versículo entonces ellos se llevan mucho de las emociones y deben de prepararse más en la palabra para poder predicar más yo entiendo que cristo tuvo momentos fuertes por ejemplo en una ocasión cristo estaba predicando bien fuerte y los discípulos le dijeron la gente se va como diciendo bájale dos maestros y él le dijo a sus discípulos si quieren y ustedes también o sea él fue fuerte y enfático en muchas oportunidades pero pero cuando cuando viene a ver ellos entienden que ser fuerte y de esa forma es predicar el verdadero mensaje porque por ejemplo cuando cuando tú le das a alguien cuando tú le das una palabra a alguien esa palabra ellos hacen como que se recogen tú dices espérate le estamos dando por donde es claro tú me entiendes entonces lo que sí son personas que no como que no se maneja tal vez la situación y lo que atacan y atacan más hasta que hacen que esa persona que estaba escuchando el mensaje interesadamente ya no quiere escuchar más de cristo si no no te digo la verdad hay muchas personas que no quieren escuchar a cristo a través del mensaje de ellos simplemente ya los asumió como comediantes como comediantes cristianos sin embargo ellos creen que ese tipo de persona que ya lo asumió como comediantes y que no quiere escuchar el mensaje son hijos del diablo porque no le escucha a ellos pero si nos escucha a nosotros tiene también son hijos del diablo porque nosotros somos hijos del diablo entonces yo de que usted es pastor con toda esa barba por ejemplo para ellos yo no puedo ser pastor y usando gorra claro de la marca de adidas que parece un tajo de otra cosa ay Dios mío ay yo me imagino ese pastor ya ay 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 entonces ese es uno de los grandes problemas que saca de contexto sacan muchos versículos de contexto ahora yo estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas en cuanto a la vestimenta real en la vestimenta en cuanto a la vestimenta ok no 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 tan fuerte como ellos pero por ejemplo por ejemplo si un cristiano usted está de acuerdo en cuanto a la vestimenta de hombre y mujer mira la porque por ejemplo el hombre sacado por ejemplo como ellos que usan una batuta una batola rarísima una batola que ellos se mandan a hacer personalizada exacto que yo no sé en qué página web vieron a Jesús con eso pero ellos se la mandan a hacer entonces la sierva yo no sé porque la sierva se ven rara si no porque yo me refiero mira cuando yo te digo que estoy de acuerdo con ellos en la forma de vestir no me no me refiero a que yo considero que las mujeres tienen que andar o los hombres como ellos andan ajá no yo me refiero por ejemplo del lado de nosotros se están pasando las mujeres principalmente o sea las cristianas andan con la barriga afuera con la barriga afuera piercing en el ombligo y la barriga afuera y esos pantalones que sierva con piercing en el ombligo si y la iglesia hay eso no en mi iglesia no no en mi iglesia no yo pierdo ahorita ahorita todos los seguidores de aquí no 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 en una ocasión en una ocasión una jovencita de mi iglesia se tiró una foto con la barriga afuera ajá yo y yo la pusimos en disciplina no no claro que no pero le tiré y le dije mira tú como una jovencita que eres ejemplo para otros tú crees que es correcto que tú estés enseñando tu barriguita o sea cuál es la diferencia entre tú y alguien que no es cristiana y ella lo meditó y entendió que estaba mal y quitó la foto pero pero son tendencias que ven de otras cristianas eso era lo que le iba a decir y ahora y ahora yo me voy por ejemplo por una área para seguir con los rabacotos pero por ejemplo aquí yo para mí mi pensamiento mi ideología es que por ejemplo los cristianos son muy culturistas culturistas sí que quieren por ejemplo que la imagen de un cristiano es santo y un cristiano un verdadero cristiano es la imagen de vestimenta de lo que usan los rabacotos por ejemplo su saco su biblia todo el tiempo al día que los cristianos no usan biblia en el celular usted entiende que no se ponen arete que no se rayen que tienen que tener acero por ejemplo un pelo así como el mío ya es pecado una barba como la de usted bien definida ya es pecado o se la deja natural o se la quita sí entonces por ejemplo aquí porque por ejemplo yo he visto eso que tienen como un error si un cristiano se pone un arete ya critican al cristiano y critican más al pastor que acepta eso en su iglesia sí ¿a usted le ha tocado eso? sí yo tuve un joven reciente que se abrió dos hoyitos ahí en la iglesia ¿y qué pasó con eso? bueno sus padres no lo entendían correcto que también son miembros de la iglesia y automáticamente independientemente de cómo el pastor lo vea si sus padres que son sus cabezas no están de acuerdo y él es menor de edad él tiene que obedecer a sus padres ok pero independientemente de si fuera mayor y su padre y sus padres no dijeran nada ¿qué usted le diría a ese joven? mira yo te voy a poner claro yo mi pastor que en paz descanse mi obispo desde que yo llegué a la iglesia yo era rapper loco yo era hip hop yo era cocolo y yo recuerdo que muchos hermanos a mí me señalaban y yo recuerdo que mi obispo nunca me dijo cámbiate la ropa nunca me dijo así no me venga yo recuerdo que la primera vez que yo prediqué yo prediqué cocolo y cuando una hermana me vio eso fue un desorden porque ¿cómo lo va a predicar así? y se armó un huidero ¿entiendes? ¿por qué? porque hay personas que sacan prejuicio todavía cristianos por la ropa porque cuando tú te alejas de Dios y dejas de leer la Biblia brother tú lo que hables la carne entonces yo aprendí que el Señor es quien moldea las vidas de la gente a mí nadie me enseñó a vestir según el momento mi pastor no me presionó no me cayó encima yo lo aprendí porque el Espíritu Santo lo trató conmigo y yo entendí que hay momentos para usar vestimenta yo aprendí que todo tiene su momento yo aprendí que cuando yo voy a la iglesia a una celebración como el primer día de la semana día de resurrección yo trato de ponerme según lo que representa ese día ¿qué representa ese día? algo sublime algo bonito algo algo que se vea fresco entonces conforme a eso yo me pongo una chaqueta me pongo como yo entiendo que es el perfil de ese tipo de ceremonia ¿entiendes? pero y lo aprendí solo no me presionaron yo trato de que mis jóvenes aprendan lo mismo yo no presiono a nadie yo tengo una jovencita allá que llegó a mi iglesia porque cuando fue a otra por ir en pantalón le dijeron no puedes entrar ok mira una pregunta con todo eso que ha pasado en cuanto a los jóvenes de su iglesia usted invitaría a un Gordi a su iglesia no a Gordi no yo invitaría a Soporte a Soporte si usted sabe que Soporte aunque se está saliendo del molde con el que él empezó tiene como que era los mismos ideales en cuanto a la vestimenta en cuanto al flow de los cristianos claro yo sé que lo tiene pero Soporte aprendió que no se trata de no se trata de condenar a una persona con la boca ok se trata de predicar la palabra y permitir que el Espíritu Santo cambie te lo digo porque lo he visto con Natán lo he visto con el mismo Feliaquino lo he visto con muchísima gente que para él eran del diablo si que por cierto no porque por ejemplo el inicio de su problema vino fue por eso me imagino que sí porque al estarse juntando exacto ellos entendían que ya él no es sana doctrina usted usted entiende que los pastores o sea deberían de cambiar su punto de vista así mismo como lo hizo él el Soporte si claro y Felipe manejarse un poco mejor si claro es que mira yo he visto cositas de mensaje de ellos y ellos están violando muchos códigos bíblicos ellos se sientan se paran en el púlpito los rabos este es el gay los rabacucos violando los códigos cristianos ay mi madre Soporte felicidades que te saliste de esa secta no no es secta porque bueno hasta donde yo tengo entendimiento secta es todo lo que no entre en la creencia del padre del hijo del espíritu santo pero ellos ellos creen en el padre del hijo espiritual no pero está bien pero está bien eso es una secta cristiana pero ellos tienen su propia secta los rabacucos simplemente como ellos se dicen sana doctrina ellos entienden que ellos representan una sana doctrina y el hecho de que ellos entienden que la representan entienden que ellos son los defensores de la sana doctrina cuando la sana doctrina no tiene nada que ver con condenación con condenación y condenación entiende la sana doctrina tiene que ver con enseñar el camino correcto a jesucristo eso es sana doctrina enseñar el camino correcto a jesucristo que usted no es sana doctrina del pastor no nunca dije eso respeto el varón gole mucho respeto yo nunca yo siempre alegribo le digo usted es mi pastor o yo yo nunca voy a hablar mal de un pastor porque no me gustaría que hablen mal de mí si es real yo me voy a empezar a congregar con ellos no pero bien yo no voy a cambiar mi forma de vestir pero yo me voy a congregar ya tú sabes que los mensajes van a ser para ti no no importa no importa y lo voy a hacer con mi pastor cuénteme mi hermano denle su red ahí para que ellos lo sigan por allá bueno yo creo que mi red es pastor newman ks1 pastor newman ks1 arroba pastor newman ks1 newman ks1 ya ustedes saben mi gente suscríbanse comenten a like los rabacucos ya están violando los códigos cristianos eh suscríbete mucho respeto para los rabacucos digo para los mal llamados los mal llamados para la confraternidad de la sana doctrina la confraternidad de la sana doctrina mucho respeto de este lado aunque usted me considera un hijo del diablo eh no no yo no lo considero un hijo del diablo yo le considero que usted es el diablo esa gente tiene que arrepentirse ey mi gente ya ustedes saben la plataforma que te acerca a Dios y luego tu artista favorito un placer un privilegio habla morita mi gente